La siguiente hora, para hablar de bicicletas tenemos un programa muy surtido, tenemos varios invitados e invitadas, producciones y demás. Miguel Laza. ¿Qué onda? Buenos días, gracias a todos los redescuchas que están sintonizándonos. Acabamos de escuchar 21 Pilots con la rola Stress Out, una rolita que está formada por este dúo estadounidense originario de Columbus Ohio. Esta banda se constituyó en 2009 por el vocalista Tyler Dippet-Jossett y a Nick Thomas y Chris Salid. Una rolita que quizás no tiene mucho el discurso de las baicas, pero dentro del video son unos triciclos gigantes, a mí me gustó mucho. Entonces, recomendable, véanla, escúchenla y pues compártanla. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Virula Radio en Facebook, en Twitter y en SoundCloud, también en Instagram. Y pueden comunicarse a través de los teléfonos 3134-2222 con las extensiones 2801 a la 2803. Y coméntenos qué piensan del programa, alguna experiencia en bicicleta que hayan tenido o algún comentario que les surja a lo largo del programa. Y bien, pues hoy, como les comenté, tenemos un programa muy extenso. Vamos iniciando con una producción que preparaste tú, Miguel. Así es, vamos... no, 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 no. Primero aquí... Hoy ya entramos con los invitados, de una vez. Pues sí, tenemos ya aquí en cabina, pues a tres invitados. Ellos son los organizadores de la primer feria de la bicicleta que se va a organizar en Santa Lucía. Y bueno, vienen a platicarnos de qué va este evento, que pues suena muy, muy interesante y muy padre. Me da mucho gusto que, pues, esté organizando algo así en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué tal? Bienvenidos Vicente, Tobías y Adrián Mendoza. ¿Cómo están? Muy bien, gracias y pues agradecemos el espacio que nos están dando. Bueno, pues platíquenos primero de qué se trata esta feria, en qué consiste. Muy bien, pues, nace como una iniciativa ciudadana, que ya se comparte con las autoridades de la zona, de Zapopan. Y bueno, pues, ¿por qué Santa Lucía? Es una de las zonas pobladas con mayor rutas de ciclismo de montaña. Y aparte que, aparte, es una zona muy poblada, que la zona más o menos tiene unos 150 mil habitantes. Entonces, el uso de la bicicleta es muy, muy común. Y entonces, también dar un poco de fomento al ciclismo, ciclismo urbano, ciclismo de montaña y en cualquiera de sus rubros. También leía, también, que también lo están proponiendo por el Bicentenario de la Invención de la Bicicleta. Así es, estamos aprovechando que el 2017 es el año del 200 aniversario de la Invención de la Bicicleta. Y ya se nos va a acabar esa celebración. ¿Por qué realizar este tipo de feria? ¿Qué tipo de actividades tienen? ¿Qué desarrollan? ¿Con quiénes participan? Muy bien, en la feria, bueno, hay varias actividades, que, bueno, una de ellas es una expo-venta, para que la gente pueda adquirir productos, ropa, bicicletas, pues, en fin. Bueno, principalmente tenemos patrocinados como Benoto, Marca Oakley, Ultrasport, la Escuela de Ciclismo, Autobike. Tenemos también otras actividades, hay talleres, va a haber conferencias, va a haber conferencias de bases del entrenamiento en el ciclismo, el ciclismo para niños. Nos contactó también una asociación civil, es la Liga Jalisciense de Ciclismo Infantil y Juvenil, y ellos van a llevar talleres para los niños los días que dure la feria. Igual, también va a haber exhibición de BMX y también una exhibición de Downhill, y va a haber una competencia de AMTB. Muy bien. Tobías, ¿cuál es tu papel dentro de esta primera feria de la bicicleta en Santa Lucía? Sí, mira, mi papel este juega un papel muy importante en cuanto a la logística de la ruta, que la de cross country, perdón, sí, cross country, que se le va a nombrar denominada la ruta Tobike, que también tiene, le pusimos un nombre que coincide mucho, que supera tu récord, marca tu récord, ¿sí? Esto es para que todo corredor lo termine como un tipo de entrenamiento, a base de una pista muy rodable, con un poquito de técnica y manejo de todo va a tener este tipo de pista, y más que nada un pequeño drop que es divertido para los que son principiantes, los avanzados, inclusive tenemos también este, la ruta que es un promedio de treinta y tantos kilómetros, va a ser un circuito, posiblemente lo hagamos de doble, ¿sí? Entonces, esta competencia no se cobrará ningún cinco en la inscripción, todo esto es sin lucro, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a diferentes tipos de corredores y esperamos una buena afluencia de corredores este año. Disculpa, Adrián, ¿de qué forma está apoyando Zapopan a esta feria? Sí, mira, por parte de la… yo como encargado pues de ahí de la agencia municipal, que es perteneciente al municipio de Zapopan, estamos apoyando en lo que es la… pues la gestión desde los permisos, este… de repente estamos viendo a ver si el CODE se involucra, desde seguridad, digamos, servicios médicos y todo lo que es la… ahora sí que la gestión pues es referente al municipio, al apoyo, ¿verdad? Muy bien, y bueno, yo creo que esto va a ser como la primera entrada o el parte de aguas para que Zapopan, el municipio de Zapopan pues sigue involucrándose en más actividades referente al ciclismo y a la invitación a la movilidad sustentable, ¿no? ¿o qué es lo que piensa Santa Lucía o Zapopan como municipio respecto a este evento de promoción al uso de la bicicleta? Sí, mira, es un transporte que se está en estos tiempos promoviendo mucho, que se necesita mucho pues el uso ya de la bicicleta por toda la cantidad de tráfico y ahora sí que el crecimiento pues de la población, entonces es un evento muy importante y desde luego como agencia y representando pues el municipio pues es una gran oportunidad de comenzar y fomentar pues el uso de la bicicleta y además pues promocionar los lugares turísticos que tenemos por aquel lado. Claro, también mencionaban que va a haber espacio para la venta y la compra de artículos referentes al ciclismo y todo eso, ¿hay alguna inscripción previa o algún permiso que se deba solicitar para aquellas personas interesadas en vender productos ya sea de segunda o nuevos? Sí, de hecho, bueno, para participar y ser parte de tener, bueno, un stand ya dentro de la feria, se llegó al acuerdo con el Ayuntamiento Zapomba que no iba a haber un cobro como tal, si no era por aprovechando las fechas, si va a ser la marca o la persona que quiera participar, tiene que ser una donación de cobijas, en aproximado está entre 5 y 15 cobijas, más o menos dependiendo de los metros que quieran en su stand y se hace la donación para que después el Ayuntamiento les dé ya un destino más claro. Muy bien, pues que es como un incentivo también a participar en esta feria, hay muchísimas actividades de todo tipo, no sólo para ciclismo urbano, sino también especializado en deporte, amateur, entonces creo que es una invitación muy amplia a todas las personas para participar. ¿Cuánta gente esperan? Pues mira, la verdad esperamos un promedio de entre arriba de 100 a 300 máximo, esperando que los resultados se den así, dependiendo también de la asociación, dándonos ya el aval, si nos lo alcanzan a dar esta semana, vendría la afluencia de todo lo que es los equipos de la Liga de Ciclismo del Estado de Jalisco, y de esta manera pues jalar más gente, porque este tipo de competencias, como es sin ningún fin lucrativo, no se les cobra ninguna de ningún costo la inscripción, y además de eso esperamos que los patrocinadores que están integrados ya en los espacios para hacer sus exposiciones, que nos donaran algo, que sean un poco generosos para poder nosotros dar premiaciones a los corredores, que tanto es más que nada un incentivo más para los niños también, que es lo más importante, porque también tenemos unas clases, unas competencias de niños que utilizan la bicicleta que es sin pedales. Oh, sí, los pequeños, ¿no? Los pequeñitos. Aparte de todo esto, ¿qué otras actividades tienen para, pues ahora sí niños, adultos y mujeres? Muy bien, todavía no está confirmado, pero se espera que haya una escuela de spinning, va a haber ahí al aire libre, van a poner cerca de 30 bicicletas, y van a estar ahí en la plaza principal, van a estar dando clases gratuitas a las mujeres. Buenísimo. Para los niños va a ir vía recreativa, de aquí del Ayuntamiento de Zapopan, va a estar, vamos a hacer también paseos nocturnos y paseos culturales y medioambientales, donde vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer el recorrido para los niños, bueno, va a ser para todo público, pero principalmente va a dirigir a los niños, vamos a ir a conocer la Hacienda Santa Lucía, y de ahí nos van a explicar, de ahí nos vamos a dirigir a lo que es la plaza de Tezistán, y también nos van a dar una breve reseña de lo que es Tezistán, y ahí convivir con los niños, va a haber talleres para los niños, también va a ir también la dirección de recreación, que también tienen una variedad de juegos de los antiguos, se puede decir de yo-yo, trompo y también de bicicletas. ¿Qué día será esta feria, por favor? Muy bien, la feria es 1, 2 y 3 de diciembre, que es viernes, hoy y domingo. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días, así es. Muy bien. ¿Dónde podemos ver el programa de actividades? ¿Ya tienen alguna página de internet? Sí, de hecho, lo que hicimos, no como página, lo hicimos un evento público en Facebook, que bueno, la red social más grande, entonces la que estamos aprovechando al máximo, y hicimos el evento público, ya estamos subiendo el programa, se están añadiendo muchas actividades, entonces yo creo que más tarde lo vamos a subir ya el martes, ya con todos los horarios ya bien definidos, elencos culturales, va a haber música también todos los días, entonces yo creo que ya el martes va a estar listo. Muy bien, pues les deseamos mucho éxito, y de verdad qué gusto que se estén implementando esfuerzos para lograr este tipo de actividades, que pues estén invitando a la gente a conocer la bicicleta en sus distintas modalidades, y muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Pues ahí nos vamos en dos semanas a la feria de la bicicleta de Santa Lucía, vamos para cambiar otro tipo de evento que también está sucediendo en este momento en la ciudad, es Ficho. El equilibrio, siempre es volver al equilibrio, al pedalero uno hace constantes movimientos para mantenerse sobre la bicicleta, y son infinitos, radicales, gigantescos, y con todo ello, algunos de nosotros desafiamos a la gravedad al maniobrar sin manos, otros con una solamente, pero hay quienes no suelten el manubre por ningún motivo, y todo está bien. Cuando hago eso, procuro hacerlo en una calle en la que no ponga en riesgo mi vida. Ahí, las caderas se vuelven una comparsa con mi pedaleo, y me digo a mí mismo, soy estratega del viento. En esos momentos es cuando creo que la bicicleta es un enorme artefacto circense. Además de que su invención ha contribuido a buscar un equilibrio en la humanidad, esa esencia que uno percibe al estar sobre dos ruedas es la magia misma de uno de los principios del circo, la sorpresa de lo desconocido. Las ruedas, las ruedas son una de las cosas más importantes de la humanidad. Después que el hombre descubrió la rueda, todo se cambió. Sin la rueda no estaríamos donde estamos hoy nosotros. Rodar es la posibilidad de moverse desde un sitio al otro. A mí me encanta. Rodar es como girar, es como viajar, es como salir de un punto y percorrer otras trajetorias. Las bicicletas serían la mejor solución para la movilidad urbana. Si no hubieran carros, creo que la vida sería muy mejor. La naturaleza la agradecería también porque las bicicletas son una manera saludable para las personas y también para el planeta. El circo me gusta muchísimo. Me hace recordar de los monociclos, del payaso que tiene una bicicleta que se desisa. Hay la mujer que está plegada en una rueda y un hombre atirale cutillos. Hay el equilibrista que anda en un monociclo o una bici en el arame. Y sin las ruedas, el circo no se movería también. Esa herramienta que cambió la libertad del ser es hoy en día una nomenclatura de diversidad en la que los actos de unos y de otros estallan al momento. Ahora soy malabarista, mañana trapecista y siempre seré ciclista. Espero un día no muy lejano, vestir de colores brillantes y subir a una bicicleta para demostrar mis destrezas sobre ella. El equilibrio siempre es volver al equilibrio. Bienvenidos al Ficho Fest 2017. Te divertirás con espectáculos, talleres, conciertos, charlas, pachangas y mucha gozadera. Vienen artistas de 12 países. Tenemos espectáculos de circo, malabarismo, danza, teatro, mucha poesía, sin restricción de edad, sin restricción de género, sin restricción de religión y sin pantalones. Los boletos están en Ticketmaster para toditas las funciones. Todo el programa lo puedes encontrar en www.fichofest.com Pues ahí está, escuchamos a Jesser de Sousa comentando cómo funciona la rueda, cómo es la rueda dentro del circo y están aquí en una semana con, pues ahora sí, con mucha actividad que acaba de empezar el día de ayer. Estamos por ahí presentes ayudando en textear el circo y en este preciso momento yo creo que está terminando la primera rodada, el paseo en bici, en mi bici, con la gente de, pues ahora sí, de todo lo que es el ficho. Para quienes no saben, es el Festival Internacional de Circo y Show de México, es la cuarta edición y, no, es Circo y Show, dice mi productor que clau, no, pero es Circo y Show, así se llama. A quienes mandamos un cordial saludo, están ahí pedaleando hacia la Alianza Francesa, pues ahora sí, un primer evento. Vayan toda la semana, consulten la página de www.fichofest.com y ahí sabrán todos los invitados. Ahora sí, yo quiero pedalear y hacer trucos así con... No, no, me quiero caer. Acá dicen que los trucos son los de los choferes, ¿verdad? También, pero... Bien, yo les quiero mandar saludos a las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta y también ahora desde San Andrés, Cuamiata, que, bueno, también ya nos están escuchando desde allá. Un saludo enorme para todos ustedes. Y seguimos con más cosas aquí en Viro la Radio. Nuestros siguientes invitados son Cecilia Jiménez, ella es parte del colectivo Frente Común de Usuarios y Operadores, y Jaime Medina, él forma parte del proyecto de movilidad urbana sustentable del ITESO y vienen a platicarnos el día de hoy sobre, bueno, los resultados obtenidos de la evaluación que hicieron a la nueva ruta de Citrán, a la ruta empresa, porque el jueves pasado hicieron la presentación allá en Casa ITESO Clavijero. Y bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Platíquenos qué se vivió el jueves, qué colectivos participaron en esta evaluación. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Pues antes que otra cosa, muchas gracias por invitarnos y el apoyo, porque para nosotros es muy importante que los medios se interesen, el tema es relevante. Pues los colectivos que participamos en el levantamiento y por ende en la presentación de resultados el jueves pasado, pues como tú mencionabas, Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público, Comparte la Ciudad, Red Universitaria por la Movilidad RUM, Movilidad Revolución Jalisco, GDL en Bici, Caracol Urbano, Laboratorio en Ruta y el PAP, Movilidad Urbana Sustentable del ITESO. Son los colectivos que participamos, hicimos la presentación el jueves pasado en Casa Clavijero, ITESO, precisamente. Jaime, cuéntanos, ¿qué resultados obtuvieron de esta evaluación? Sabemos que fue una evaluación ciudadana también. Sí, así es. Nos basamos en las normas técnicas que rigen en este momento en el Estado de Jalisco y entre los resultados que consideramos más importantes es que si bien las unidades son más modernas, más funcionales respecto a que las tradicionales, no cumplen al 100% con las normas técnicas. La mayoría no cumplen con la característica de intermodalidad, ya que sólo dos de 22 unidades que están circulando cuentan con parrilla, con estructura portabicicletas. Así es. No se cumple con el principio de accesibilidad universal, los parlantes que para personas ciegas no funcionan. Entonces, tampoco hay letreros en braille, derroteros en braille, y no cuentan con asientos para personas de talla baja. De todas las unidades que están circulando, sólo dos están adaptadas para que pueda subir una silla de ruedas. Eso quiere decir que una persona que quiere usar el transporte público en esas condiciones puede esperar hasta dos horas, asumiendo que el operador le vaya a dar la parada, porque se registraron casos en los que eso no sucedía. No hay escalón de cortesía en la puerta de descenso, eso tiene que ir en puerta de ascenso y descenso. Y ya como en cuestiones más técnicas, un poco más específicas, pues el ancho de los asientos no cumplía con la norma por 5 centímetros, no contaban con suspensión neumática en las unidades, y tampoco tenían ni botón de pánico, ni botiquín de primeros auxilios adentro de la unidad. Esto fue en la ruta Artesanos solamente, ¿no? Así es. Yo últimamente he visto camiones, rutas que pasan por toda la ciudad, que los están pintando de verde y les están poniendo el logo de Citran, ya con esto de la intermodalidad y todo. ¿Estos podrían llegar a ser esos camiones certificados que cobran 9 pesos? Según el programa general de movilidad, el programa que está implementándose hasta el 2030, de hecho, deben de, o sea, todas las unidades de transporte público que conocemos ahorita van a modificarse y van a pasar a este modelo de Citran. Pero no pintarse solo de verde. No solo pintarse de verde, tendría que cumplir con las normas técnicas. Jaime mencionaba que hay normas técnicas que el mismo Instituto de Movilidad diseñó. Sí. Y bajo esas normas deberían delinearse todos estos. Como tú mencionabas, hay muchos de pronto que empiezan a surgir. La verdad es que es un poco, esto lo están haciendo un poquito como por abajo del agua, como un poquito discreto. Yo le llamaría porque no hay mucha información. Si tú te metes a la página de Citran, estas nuevas rutas no aparecen. Solamente aparece la de Artesanos, la que nosotros evaluamos, que fue la primera que se implementó en mayo de este año. Entonces, estamos como un poco confundidos también nosotros. El Plan General de Desarrollo de Movilidad señala que van a ser 18 troncales como la de Artesanos y 86 complementarias, más un número determinado también de alimentadoras para las troncales. Entonces, también estamos un poco confundidos con respecto a quiénes, cuáles son y cuáles no del nuevo sistema de Citran. Se necesita más información. Así es. Bueno, regresando a esta evaluación que ustedes hicieron, ¿cuál fue la calificación final que ustedes le pusieron? Y, pues, ya nos dijeron que los criterios fueron las normas técnicas. Pero, ¿cuál fue esa calificación? Te puedo decir que la calificación que dieron los usuarios fue de 7.96. En cuanto a… Nos preguntaron el día de la rueda de prensa un porcentaje de cumplimiento. Es un poco complejo determinarlo porque en algunos aspectos cumplieron al 0, en otros cumplieron al 100, en otros cumplieron al 50, en otros cumplieron al 60. Entonces, es como darle una calificación total. Pues, nosotros manejamos un cumplimiento como del 70%, aventurándonos un poquito, porque no hay como que ese… es complicado sacar un número específico. Y, bien, dentro de… bueno, en esta presentación ustedes esperaban presencia tanto mediática como de autoridades, ¿no? Tengo entendido que la impresión mediática fue exitosa, sin embargo, la… pues, sí, las autoridades no aparecieron en su totalidad, ¿no? Que fue lo que se esperaba. Sí, así es. Desde que anunciamos la presentación del informe, hicimos una muy amplia invitación a los funcionarios que se ven implicados y que son responsables, ¿no?, de la operación del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara. Invitamos al gobernador del estado de Jalisco, al secretario de movilidad, al director de transporte público dentro de la Secretaría de Movilidad del estado, y a varios diputados que son miembros de la comisión de movilidad en… En el congreso, ¿no? Desafortunadamente, solo contamos con la presencia de dos de ellos, los demás se les entregó la invitación, firmaron de recibido, pero no se presentaron, no acudieron a esta presentación del informe. ¿Y de alguna manera se le dará continuidad a esta evaluación o ahí va a quedar? ¿Qué sigue? Pues mira, lo que sigue es con la información que tenemos empezar a hacer presión, no es nada más el trabajo que se realizó y dejarlo en una anécdota, ¿no? La intención es que esto sirva de sustento también para hacer presión a quien se deba hacer presión para que haya modificaciones, primero que se cumplan, ¿no? Y que tengan un poquito de ganas de trabajar, quien tiene que hacerlo. ¿Medios legales algunos? Pues vamos a verla, estamos evaluando y vamos a reunirnos para… Si se va a hacer el choque, pues que se haga bien, ¿no? Sí, no, no, queremos… De hecho, por ahí tenemos algunos planeados, algunas, ¿cómo se puede decir?, actividades de protesta interesantes para con estas autoridades. Primero, que no se presentaron, que no mostraron interés, que no quisieron legitimar esta acción ciudadana, qué triste, y eso vamos a hacer algunas cosas. Y también estamos por ahí llamando o convocando a los sectores más afectados, que son las personas con discapacidad, también para que levanten la voz porque son los más perjudicados. Y que se viene una época muy interesante, que es este cambio de administración. Elecciones, elecciones. Entonces, también hay que ver cómo va a quedar, si va a quedar colgando, si se va a terminar, si se va a seguir implementando. Entonces, es muy interesante que no solo los colectivos como ustedes, como nosotros, los medios de comunicación, nos estemos focalizando en esto, sino que es un problema que nos afecta a la mayoría de la población, ya que la mayoría es la que no tiene, la que no cuenta con un automóvil, y que, bueno, esto demuestra que si la gente se está alejando del transporte público, es porque está siendo deficiente. Si hay más coches, es porque el sistema de transporte público está fallando. Entonces, es una invitación muy, muy abierta para que, pues, todos, no solo es chamba de los colectivos. Todos los ciudadanos. ¿De qué manera podemos hacer, pues, a ver si, si uno como ciudadano se quiere unir a hacer esta presión, ¿va a haber algún lugar, alguna página web, algún grupo en el que van a estar recabando más información, de alguna manera? Pues, de entrada, estas acciones de protesta que mencionaba Cecilia, van a llevarse a cabo principalmente desde redes sociales, y a través de las mismas vamos a estar anunciando, pues, diversas maneras en las que uno se puede sumar. Creo que es muy, sería idóneo que estuvieran atentos, porque por ahí vamos a anunciar varias cosas. Prácticamente todos los colectivos que les mencioné, tenemos nuestro sitio en página web, perdón, en página de Facebook, algunos tienen página web, y pues creo que ahí podría ser un buen vínculo, la gente que se quiera sumar, ahí estamos, estamos totalmente abiertos, la verdad es que ocupamos personas, necesitamos personas, muchas personas, que nos unamos y levantemos la voz, entonces, pues, ahí estamos abiertos para quien guste agregarse a la lucha. Perfecto. Pues, nada, este, ¿dónde podemos, este informe está en línea publicado, para también consultar datos que también pueden resultar, pues, muy útiles, tanto para investigaciones, todo, ¿no? El informe completo se publicó el mismo día del jueves, después de la presentación, en las redes de GDL en Bici, Movilidad Revolución Jalisco, El Frente Común, desde luego, lo hemos estado difundiendo, además, hemos estado, no fue el único día que publicamos el enlace, pero está abierto, ¿no? Cualquiera lo puede consultar y descargar. De hecho, se lo enviamos a las autoridades también por sus redes, para que si no tuvieran la gentileza de ir, bueno, pues, por lo menos que se enteren, ¿verdad? Sí, y es que hay que seguir haciendo la presión. ¿Y el reporte? ¿Cuál evaluación en papel? ¿Ya se les llevaron? Vamos a hacerlo, se los vamos a llevar y vamos por ahí, estamos ideando una pequeña renuncia simbólica para las personas que no fueron. Más bien, un despido simbólico ciudadano, porque no fueron y no cumplieron con su trabajo. Sí, y eso dice muchísimo, o sea, tanto de la situación como de ellos, ¿no? Están huyendo a algo que es evidentemente urgente. Y, pues, hay que mencionar también que, lo sigo repitiendo, todo esto de ciudadanos, señores, estamos hablando de la movilidad desde un factor ciudadano, y ya van, pues, ahora sí, todos los proyectos que llegan a la radio son ciudadanos, entonces, si no nos preocupamos nosotros como comunidad, pues, lamentablemente, pues, ahora sí, tanto gobierno estatal como gobiernos municipales van a seguir haciéndonos tarugos, tratando de confiscarnos nueve pesos por un servicio que, la verdad, no nos vale. Y que esto está lleno de mafias, la otra vez platicaba precisamente con Susana de la Rosa, y que es muy difícil a veces llegar porque te estás involucrando, a veces hasta con el narco, con gobierno, ya no sabes con quién, y puede resultar hasta peligroso para las personas, ¿no? También por eso puede dar de que miedito a involucrarse en hacer activismo por el transporte público, pero yo creo que sigue siendo muy, muy importante. Muchísimo. Dice Víctor Márquez, dice, los choferes están relajando, tienen su música a alto volumen, es muy común que también se vean vehículos orinados y con dos asientos pequeños, ojalá evalúen a todas las rutas. Dios mío, yo quisiera evaluar a todo el gobierno, a veces está más cabrón. Sí, sí, es complejo. Otra parte importante es que esta fue labor ciudadana, pero también era chamba de la que se debió de haber encargado el gobierno. Sí, claro, le estás haciendo la tarea, ¿no? También está como canífono. Y que también esta ya era la segunda evaluación que se hacía a esta ruta, una corrió por parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad, que también hay mucha grilla dentro de ese observatorio. Pues es que es del gobierno también. Pero también ha quedado como muy sepultada esa evaluación, ya no salió, ya no hizo tanto, o sea, sí hizo ruido, pero hasta ahí se quedó, entonces creo que es como seguir, y no se trata de hacer más, o sea, sí se trata de hacer más evaluaciones, pero también de unir esfuerzos. Pues sí, usted que escribe en internet y que ahí se está quejando a Facebook del transporte, y también ustedes, digo, no es por nada que nos llaman, está chido que nos llaman, pero también hay que generarnos, ¿no?, un colectivo. Ahorita que mencionas al Observatorio Ciudadano, pues yo convocaría al señor Enrique Dueñas, que es el director, que haga la chamba bien, porque no es posible que nosotros, siendo ciudadanos y no teniendo ningún otro recurso, hicimos casi 400 encuestas, y ellos hicieron 48. Y con eso mostraron resultados. Y que sea un órgano tan cerrado, para ser ciudadano, es un órgano muy, muy cerrado y excluyente. De hecho, en ese órgano no hay ni operadores, ni ciudadanos que andan en camioncito, porque, discúlpame, a mí díganme quién del miembro del Observatorio anda en camión, ninguno. Todos andan en carro. Bicicleta. Entonces, si no lo vives, ¿cómo puedes trabajar en eso? Sí, desde ahí, pues de reformar todos estos órganos ciudadanos, que, bueno, a final de cuentas nosotros somos los que ganamos o perdemos, pero, bueno, bien por ustedes que siguen uniendo esfuerzos con otros colectivos, esperamos ver resultados y seguiremos haciendo presión. Cuenten con este espacio para lo que necesiten, para todos los eventos que vayan haciendo. Sí, sí, sí. O es que uno también anda en la bici y viene en toda madre, pero pues anda en el pinche camión. Pero imagínense ustedes, o sea, qué padre es que sepas que vas a tener tu bicicleta, que te puedes subir en un autobús y que te puedes bajar en tu destino y volver a usar la bicicleta, a que tengas que esperar dos horas para subir tu bicicleta. Sí, es promover una intermodalidad, pero verdadera, que haya dos camiones con rato. No simulada. No, y en la norma dice que todos deben traerla y no lo traen. Y también paradas con ciclopuertos, tal vez, que son detalles, pues, por ejemplo. Más informes en… Pues, básicamente en las páginas de Frente Común, de usuarios y operadores del transporte público, Comparte la Ciudad, Red Universitaria para la Movilidad, Movilidad Revolución Jalisco, y, pues, GDL en Bici, que también por ahí nos está apoyando. Muchas gracias por venir aquí a difundir la evaluación. Esta, también nosotros vamos a estar evaluándolos. Muy bien. Si me subo, también voy a vender ahí mi quequita. Sí, usemos el transporte público. Hay que usar el ejercicio. Y chequémoslo, ¿no? Hay que estar suyo. Muy bien. Jaime, Cecilia, muchas gracias. Gracias. Y, bueno, este es su espacio. Nosotros ahora nos vamos a un corte de estación y regresamos. Continúa pedaleando. Escuchas la Virula Radio. Transmite XHUDG 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Pocos países son ser. Pocos países pueden. Por tercer año consecutivo, el gran premio de Fórmula 1 atrajo la atención del mundo, que celebró con México la fiesta más grande de la velocidad. Tres días que demostraron por qué hemos sido reconocidos como el mejor evento de la Fórmula 1. Tres días que nos recuerdan que lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Gobierno de la República. En Jalisco, lo bueno cuenta. Hemos creado más empleos formales que en los dos sexenios anteriores juntos. Más de 80.000 jóvenes cuentan con becas para continuar sus estudios de preparatoria o universidad. Y seguimos aumentando las escuelas de tiempo completo. Porque en Jalisco queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Letras de Madrid en Jalisco. Luis García Montero. Así mi cuerpo, que se hace memoria de tu cuerpo y te presiente en la inquietud de todo lo que toca, en el mando a distancia de la música, en el papel de la revista, en el hielo deshecho, igual que se deshace una mañana completamente viernes. Granada vio nacer a Luis García Montero un 4 de diciembre de 1958. Dice el escritor que la ciudad siempre es el paisaje de nuestros sentimientos. Por eso Granada ha tenido mucho que ver con la persona en la que se ha convertido. Yo soy de una ciudad pequeñita, pero que tiene una tradición cultural muy fuerte, sobre todo por la universidad. Hay muchos bares, hay librerías, hay actos culturales, y hay una juventud que te ayuda a tener los ojos abiertos aprendiendo la realidad del mundo en el que vive. Cuando Luis era todavía un niño, sus novelas de caballería eran los poemas que le leía a su padre. Y así se adentró en el mundo de la poesía. Mi padre tenía en casa un libro que fue muy popular en todos los hogares, o en muchos hogares españoles, las mil mejores poesías de la lengua castellana. Y leía en alto la canción del pirata de Espronceda, o leía en alto una leyenda de Zorrilla. Y eso se convirtió en mi novela de aventuras, hasta el punto que yo entré ahí en lo que realmente es la lectura. Cuando uno se acerca a un argumento, a una leyenda y la habita, y se pone en el lugar del otro un protagonista y lo siente como vida suya. Y eso me pasó a mí. Años después, se licenció en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde también obtuvo su doctorado por una tesis sobre el poeta Rafael Alberti. Los poetas, claro, son mi referencia. Yo me dedico a la poesía y lo que aprendo de la vida lo aprendo a través de ellos. Hoy, Luis García Montero es uno de los poetas más significativos del panorama español. Actualmente, es catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. Además, es un consagrado ensayista y columnista de opinión. La poesía no es acumular palabras bonitas por ejercicio de belleza hueca. La poesía es un modo de reflexionar la condición humana, inevitablemente unida a su tiempo histórico y a su vida común y a las realidades de su historia. Ha recibido un gran número de galardones. El premio Federico García Lorca por su primer libro. Luego vino el premio Adonais por el Jardín Extranjero. El Loeve, el premio nacional de poesía, el premio nacional de la crítica y el premio de poetas del mundo latino, entre otros. Pero nada se puede comparar con lo que él considera el mejor premio. Tener lectores que representan tus propios sentimientos y que habitan tus poemas es el mejor premio. Radio Universidad de Guadalajara y M21 Radio. Juntas en la FIL 2017. Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Populismo y xenofobia. Los nuevos falsos nacionalismos. Encuentro de Humanistas 2017. Sábado 12 de diciembre, 17 horas. Salón 6, Planta Baja, Expo Guadalajara en el marco de la FIL. Invita a Vicerrectoría Ejecutiva de la Universidad de Guadalajara. Con más de 60 artistas en el escenario. Una puesta en escena ganadora de premios como mejor vestuario y música. Desde China. Shaoyun. La princesa. Conjunto de artes escénicas. 21 de noviembre. 21 horas. Boletos en www.conjuntodeartesecénicas.com Twitter. Arroba Radio UDG Durante el 2013, se contabilizaron más de 16 mil muertos por hechos viales. De ahí, cerca de 142 mil personas resultaron con algún tipo de herida. Para atender esa problemática, se necesitan dos cuestiones fundamentales. Por un lado, un marco legal totalmente sólido. Y por otro lado, un fondeo que permita establecer proyectos, acciones, capacitación y generación de mejores procesos en cuestiones de seguridad vial. Con eventos en 17 ciudades mexicanas, organizaciones ciudadanas demandan aprobación de Ley General de Seguridad Vial. Este 19 de noviembre, se conmemora el Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas Viales 2017. Grupos ciclistas, asociaciones de seguridad vial y organizaciones sociales de 17 ciudades mexicanas conmemorarán esta fecha demandando la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial. Más de 16 mil personas mueren cada año en México por carecer de una Ley General de Seguridad Vial que prevenga efectivamente esas muertes. En conferencia de prensa, organizaciones ciudadanas dedicadas a la seguridad vial, la movilidad y la atención de emergencias relacionadas con hechos de tránsito anunciaron que este 19 de noviembre se realizarán actividades simultáneas en 17 ciudades para conmemorar a las víctimas de hechos de tránsito en el marco del Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas Viales. Con estas actividades, los organizadores enviarán un fuerte mensaje a los diputados y diputadas para que aprueben la Ley General de Seguridad Vial antes de que concluya el actual periodo legislativo. A la fecha, mi madre recibe condolencias en cintura y espalda. Exigimos una Ley de Seguridad Vial porque no solamente es la muerte de una persona, es lo que sucede todavía después. Con rodadas en bicicleta, veladas, una simulación de choque, brigadas de limpieza y mantenimiento de ciclovías y la instalación de bicicletas blancas, las organizaciones recordarán durante el fin de semana del 17 al 19 de noviembre a las víctimas de hechos de tránsito, que en México alcanza la cifra de 16 mil personas cada año. Estos eventos buscan urgir a los legisladores a aprobar la Ley General de Seguridad Vial, que plantea el marco normativo indispensable para poder prevenir efectivamente la persistencia de las fatalidades por hechos viales. La iniciativa de ley fue promovida por las propias organizaciones y presentada en la Cámara de Diputados el pasado 27 de septiembre. En México, los percances viales son la primer causa de muerte en niños y la segunda entre los jóvenes. Erradicar estas muertes es responsabilidad de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno. Una ley general es el único marco normativo que garantiza la adecuada coordinación entre dichas dependencias y el establecimiento de estándares internacionales para todo el país. Estos eventos se realizarán en las ciudades de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Ensenada, Guadalajara, La Paz, Mexicali, Monterrey, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tecate, Tijuana, Torreón, Valle de Toluca, Villahermosa y Zamora, con la participación de más de 100 organizaciones de ciclistas, peatones, movilidad sustentable y seguridad vial de todo el país. En el año 2005, la Asamblea General de la ONU adoptó la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales. Desde entonces, el tercer domingo de noviembre se dedica a los millones de personas muertas o heridas en accidentes de tránsito, sus familias y comunidades, así como a rendir tributo a los servicios de emergencia, policías y profesionales médicos que diariamente tratan con los traumáticos resultados de las muertes y heridas en calles y carreteras. Los convocantes en las ciudades mexicanas se han coordinado con la Bicirred Colombia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial de dicho país, así como con la Bicirred Perú y la Biciunión de Ecuador para realizar eventos conmemorativos simultáneamente en estos países que se vincularán en redes sociales usando el hashtag NoMásMuertesViales. Las organizaciones concluyeron haciendo un llamado al público, especialmente a las familias que han perdido a su ser querido en hechos de tránsito. A apoyar la aprobación de la Ley General de Seguridad Vial en redes sociales con los hashtag WDOR2017, hashtag LeySeguridadVial y hashtag NoMásMuertesViales. ¡Ley Seguridad Vial! ¡Ley Seguridad Vial! Hoy es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas Viales como ya pudimos escuchar en esta producción. Activistas y ciudadanos de todo el país se unen para pedir y exigir la Ley de Seguridad Vial que urge en este país. Arely Carrión, la alcaldesa de la Bicicleta de la Ciudad de México, ella dice que es imprescindible que México cuente con una Ley General de Seguridad Vial que nos permita prevenir eficientemente a los hechos de tránsito que son primera causa de muerte de niños y niñas en nuestro país. Así como ella, otros actores parte de colectivos del país se manifestaron. Por ejemplo, Débora Samademi de Viviac y Click por Amor a Brocha los de Guadalajara ella dijo que los tiempos de las víctimas no son los tiempos del gobierno. Quienes hemos sufrido el dolor de perder a un ser querido urgimos a los diputados aprobar ya la Ley General de Seguridad Vial para prevenir que más familias mexicanas sufran por muertes que sí es posible prevenir. Así como ellas, pues muchas personas también están pues exigiendo al gobierno esta Ley de Seguridad Vial. Lamentablemente que año tras año pues haya un número involucrado de personas tanto peatones, automovilistas, ciclistas sobre todo y sean parte de la violencia que generamos como sociedad. El hecho de estar ayer iba platicando de regreso a la noche con un taxista una persona a alta velocidad a la una de la mañana obviamente es que va en estado alcohólico ¿no? Entonces no hemos aprendido a respetarnos como colectivos, como ciudadanos, como ahora sí integrantes de un bien común ¿no? y que siguen ocurriendo muertes por hechos de tránsito y bueno a raíz de eso de muertes por hechos de tránsito surge el colectivo Bicicleta Blanca que ya muchos conocemos y hemos visto esas bicicletas blancas colgadas por toda la ciudad y que sabemos que son símbolos ¿no? ya son símbolos cicatrices y bueno a raíz de esto Ulrich Henrichs él hace una serie de pequeños documentales acerca de estas bicicletas blancas y adentra con las familias en los procesos con los amigos y está aquí en cabina con nosotros hola Ulrich ¿cómo estás? sí, así es hola Miguel hola Ulrich oye ¿cómo es la socialización con los familiares de las víctimas para llegar a hacer este tipo de documentales? sí es de verdad es muy delicado ¿no? es pues se trata que bueno tiene un dolor muy muy profundo ¿no? que perdió un familiar y bueno hay que tratar de primero ganar confianza de esas personas porque igual filmando pues entramos en la casa de esas personas donde hay también las fotos ¿no? de las víctimas y todo eso y ahí vas a hacer la entrevista entonces es algo muy delicado pero de verdad agradezco mucho a los familiares fue un trabajar muy bien hasta me dio mucho material y todo fue de verdad una experiencia muy especial para mí ¿cómo es la narrativa de estos documentales? ¿cómo va la historia? ¿cómo construyes las historias? ah las historias bueno hay cuatro historias la primera historia es Irene luego la segunda Don Gus Ireri y José Ramos entonces la idea el principio era contar la historia de cuatro personas ¿no? quién eran esas personas y también conexión con infraestructura vial y en los cuatro videos pues estamos contando la historia de las cuatro personas y explicando lo que hace Bicicleta Blanca ¿no? es que en el primer video por ejemplo introducimos que es una bicicleta blanca cómo van a pintar la bicicleta blanca cómo van a instalar ese segundo video luego se hablan un montón de cosas también hablamos de cursos a niños la bicicleta también entonces es como una una mezcla de todo entonces no solo hablando de las víctimas pero también qué se puede hacer para mejorar para evitar todo eso Ulrich ¿por qué la intención de hacer este documental? ¿por qué? ¿en qué nace? ¿por qué viniste a México? exacto ¿cómo nació este proyecto? pues mira llegué a México como fin de 2015 y tenía ganas de hacer un documental un proyecto social y estuve buscando un proyecto y luego llegué en el colectivo de Guadalajara en bici y primero era la idea hacer un video sobre Guadalajara en bici pero bueno varios proyectos y dije eso va a ser un poco de todo y nada y luego se me llamó la atención de las bicicletas blancas y dije wow eso me parece un tema fuerte y dije ah pues tengo ganas de hacer un documental sobre las bicicletas blancas y luego me pusieron en contacto con el grupo de bicicleta blanca de Olin y Elton y todo el grupo entonces ahí empecé a involucrarme en las reuniones que ahí encontré a Teresa Gracián también que ella me ayudó mucho en empezar empezar el proyecto de verdad es re loco que empezamos el proyecto del abril del año pasado ella en realidad era la persona ponerme en contacto con los familiares si y se puede ver que participó en los documentales pues si ven la serie de documentales ahí por ahí van a ver a Tere Gracián Ulrich que esperas que suceda ahora que ya están publicados pues lo que yo quiero y bueno quiero que lo estoy logrando es que hay un montón de reproducciones vistas comentarios de familiares mucha gente dije ay pero tenemos que cambiar también gente que escriben ay pues mi papá murió no podemos instalar una bicicleta blanca para él no es que entonces creo que el primer video ya tiene como casi 20 mil reproducciones de eso estoy muy contento que esa era el impacto era la idea de la miniserie que publicarlo en las redes sociales generar un impacto creo que lo que pasa es que hay muchas bicicletas blancas pero quizás la gente ni se diera cuenta que es que va atrás de una bicicleta blanca va mucho dolor hay mucho sufrimiento una vida que se fue ya no nunca vuelve más es que eso es lo que quería hacer con esa miniserie como más conciencia y sacar los sentimientos de la gente no solo como ah bueno pintamos una bicicleta blanca colgamos una más y que lástima pero realmente que la gente siente como sufren los familiares y bueno ahora está la miniserie y ahora vamos a plantear también algunas proyecciones en vivo estamos planificando todavía no tenemos el lugar pero el 7 de diciembre vamos a hacer una proyección al aire libre vamos a hacer una proyección al aire libre vamos a presentar todo documental y luego la idea es que vamos a invitar los familiares para hacer un debate que invitamos a la gente a ver el video a hacer un debate eso me parece muy interesante sería muy interesante y bueno que siga también con la línea discursiva de bicicleta blanca que es la protesta la conciencia la protesta y pues por supuesto esa empatía que se necesita generar entre automovilistas que es de verdad una vida con la cual tú estás atentando al atropellar a alguien tal vez no es adrede pero si hay mucha responsabilidad en un automovilista que atropella a un ciclista o a un peatón entonces sería un diálogo muy interesante Ulrich una pregunta estos materiales estarán disponibles para que nosotros digamos como ciudadanos podamos compartir en nuestros barrios con nuestras familias sí es que es la idea la idea no es como el otro día estuviste hablando de copyright y de copyleft sí derechos exacto y la idea de copyleft no es que la idea con ese video genera un impacto social entonces no es la idea de proteger mi video es que no no creo que la mayoría de la gente lo ven y lo compartimos y bueno adentro de un proyecto pero esa es la idea y que si bien es un proyecto pues muy de aquí de Guadalajara es algo que se puede ver en otras partes del mundo porque es algo que ocurre en todos lados entonces estaría muy bueno que saliera de aquí de Guadalajara por ejemplo también nos comentaba por ahí Sebas que tú ya te vas ¿no? del país no sé si pero podrías compartirlo en otros lugares ¿no? más bien me voy de vacaciones a mi familia en Bélgica ¿cuál crees que sería el impacto de alguien que vive en Bélgica al ver algo así muy tapatío? pues un amigo me estuve comentando un buen amigo que se llama David está viviendo en Amberes en Bélgica y Julio dice oye no puedes poner subtítulos en holandés porque aquí en Bélgica está sucediendo lo mismo que hay un montón de accidentes y bueno en Bélgica si hay un montón de ciclistas pero también hay mucho atropellamiento y que no tienes ganas de poner subtítulos en holandés de tu documental así lo podemos proyectar aquí si claro igual ya lo presentas también si presentarlo en varias partes perdón aparte de que Bicicleta Blanca es un movimiento internacional hay que recordar que esto va más allá de solamente ser Guadalajara toda la gente que lo hace aquí de alguna manera lo adoptó de otros países y creo que esto podría vincularse con otros colectivos Bicicletas Blancas en otras partes Sí, exacto porque ya tenía comentarios de colectivos de Chile y todo eso oye qué buen proyecto que podemos trabajar juntos y eso sería muy chido de hacer y otra cosa que quería comentar es que lo que veo es que aquí en Guadalajara siempre mucha lucha para construir una ciclovía o van a sacar una ciclovía y tenemos que ya tratar que no sea un tema es que por lo mejor de todos y quizás entiendo quizás no hay estacionamiento por el carro pero hay que haber los intereses de todo Los zapatillos somos muy berrinchudos de todo en serio de todo ya sabrás bien Will Rich ¿dónde podemos ver en qué canal de YouTube podemos encontrar esta serie de documentales? La miniserie se publicó directamente en la página de Bicicleta Blanca entonces no está en el canal de YouTube Ah ok está en Facebook se publicaron directamente en el canal de Bicicleta Blanca perfecto y están están públicos entonces pues la gente quizás hay que no tiene una cuenta de Facebook ya entran en la página de Bicicleta Blanca y ahí los en realidad hay cinco videos hay un hicimos un video en un trailer anunciando todos los cuatro videos y luego hay los cuatro videos lo con el título ni una más y luego Irene Don Gus y José Ramos muy bien Ulrich pues algo más que tienes que agregar a esto a este proyecto de verdad no fue para mí muy emocionante hacer este proyecto y ojalá que pues de verdad creo que mi documental genera mucho en un impacto social muy fuerte creo que lo está haciendo Ulrich pues gracias por venir de nuevo a cabir la radio sabes que el espacio está abierto para más proyectos documentales que quieras hacer y pues nada gracias por estar acá tenemos un comentario de Salvador Gutiérrez él dice que la bicicleta es un medio bueno pero tiene un comentario negativo porque andan por las banquetas hay que tener respeto con el peatón las rampitas son para sillas de ruedas y no para bicis y muchas de las personas que promuevan la bicicleta andan en su coche así es hay que recordarle a todos los ciclistas que también obviamente si exigimos los mismos pues ahora si el mismo respeto dentro de la calle por favor también hagamos la conciencia de dejar libres las banquetas para los peatones también un comentario de Rocío Vázquez dice que manda saludos al equipo de Vibro a la radio y que quiere ir al ficho pues así pues sí ya nos tenemos que despedir vamos a escuchar antes de despedirnos ah no ya nos vamos vamos a ir muy bien gracias por haber escuchado nos escuchamos no el próximo domingo no sino el sábado es un programa especial de la fil porque ya empezamos con este recorrido de libros así que escúchenos el próximo sábado 25 a la 1 de la tarde aquí en Radio Universidad de Guadalajara yo soy Grecia Hernández y yo soy Miguel Asa esto fue Virula Radio Pedalín con Frecuencia gracias Nati y Sebas bye en el sur de Brasil desde octubre hasta diciembre de este año la dupla de actrices y malabaristas Renata Nascimento y Sandra Fermiano que juntas forman la compañía Palma pedalean distribuyendo semillas criollas y presentando el arte del circo en estos tres meses pasan por siete ciudades del último estado de Brasil pedaleando en cada una se quedan por una semana promoviendo el trueque de semillas paseos en bicicleta ofreciendo taller de malabares y presentando su espectáculo Pé de Vela dicen Pé de Vela es un proyecto que quiere sembrar cualidad de vida promover la movilidad urbana y compartir experiencias artísticas seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión hasta la próxima que aquí aprendí a dar el bici cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos con tan solo dirigir su curso al destino más acertado pedaleando pedaleando salí de mi cansancia pedaleando pedaleando hay manera de pasar trabajo transmite XHUDG 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco y con los C DID LOS